Zorro En su corcel, cuando sale la ruga, aparece el bravo Zorro. Al hombre de mal, él sabrá castigar, marcando la seta de Zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará, Zorro, zorro, la seta desmarcará, Zorro, 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 zorro. En la California Española de 1820. ¡Viene este señor de la Vega! Echaré de menos nuestros diarios encuentros. Y yo, señor. Han vuelto agradable este largo viaje. Su agilidad con la espada le será muy útil en California. ¿Por qué lo dice usted? ¿Cuánto ha permanecido fuera? Tres años. Temo que va a encontrar las cosas muy distintas cuando él llegue a Los Ángeles. En California solo hay órdenes y reglamentos. La fuerza militar es la que gobierna. ¿Cuándo se hizo ese cambio? Hace un año, cuando fue nombrado el nuevo comandante. No quiero desilusionarlo, pero creo que pronto se arrepentirá de haber salido de España. ¿Es tan malo, señor? Peor. Pero ya lo verá usted mismo. Y si lleva consigo alguna cosa de valor, escóndala. En la aduana de California tienen la costumbre de confiscar todo lo que les agrada, señor. Gracias por la advertencia. Atracaremos muy pronto. Nos despediremos al desembarcar. No has terminado de empacar. Ya pronto atracaremos. Sí, California es muy bonita. Dame las cartas de mi padre. Quiero verlas otra vez. Mi querido hijo, es para mí una pena pedirte que renuncies a tus estudios y vuelvas. Pero han surgido asuntos graves que no puedo afrontar solo. Me confundió esta frase, ¿recuerdas? Pero ahora ya sé lo que quiere decirlo. Hay problemas muy serios. No, no son indios. Políticos. El capitán dice que nuestro pueblo tiene un dictador, Bernardo. Al llegar seguramente registrará. Destrúyela. No deben sospechar que mi padre me ha llamado. Hay que buscar la forma de llegar al tirano. La más directa, ¿verdad? No, Bernardo. Cuando se trata de un poderoso enemigo, la táctica es otra. Ya conoces el proverbio. Pero cuando no puedas vestir la piel de león, entonces vístela del zorro. Debo convencer al comandante que soy hombre inofensivo. ¿Pero cómo? Es una excelente idea. En lugar de un hombre de acción, ante todos me haré pasar como un hombre de letras. Un inocente letrado que solo conoce arte y ciencias. Estos libros que le llevo al cura de la misión serán mis más preciadas posesiones. Bien. En cuanto a estas medallas y trofeos, ya no forman parte de mi vida. Arrójalos al mar. Anda, Bernardo, haz lo que te ordeno. Ah, esto también. Arrójalo. Bernardo, no hay que ponernos sentimentales. Al mar, todo. Y ahora, dame mi mejor chaquetilla. La de Alamar es de oro. Ah, y también mi bastón. Ya verás qué personalidad. ¿Tú también quieres una nueva personalidad? Está bien. Tú pasarás por un bobo. Fingirás que no puedes oír. Tanto mejor. Así podrás ser los ojos y oídos a mi espalda. De ahora en adelante no hablarás ni oirás nada. Bravo, Bernardo. Cochero, ¿por qué nos detenemos? Todos los vehículos que van para Los Ángeles deben ser inspeccionados, patrón. Es una arbitrariedad. Ya hemos pasado a la revisión de la aduana. Todos deben abrir sus equipajes. Los pasajeros que tengan sus documentos listos. Don Diego de la Beca. Yo creí que estaba usted todavía en España. Pues no, sargento. Ya ve que he regresado. Oiga, ¿qué tontería es esa? ¿Por qué nos revisan otra vez? Pues en el caso de usted es una mera formalidad. No revolverá entonces otra vez mis cosas. Perdóneme usted, pero el capitán Monasterio no admite excepciones. ¿Es el nuevo comandante? Sí, señor. Hace más de un año. Perdone, señor. El comandante ordena y yo tengo que obedecer. Muy bien, sargento. Adelante entonces. Sí, don Diego. Perdone. ¿Por qué hace esas señas? Para decirle a mi mozo que baje el equipaje. ¿Es sordo, mudo, su mozo? De nacimiento, pero aún así es un magnífico sirviente. Con su permiso, don Diego. Iré a decirle al comandante que acaba usted de llegar. ¡Pase! Perdone la interrupción, capitán. ¿Qué sucede? Don Diego de la Vega, el hijo de don Alejandro, acaba de regresar de España. Muy bien, García. Dígale que espere. Lo veré en un momento. Sí, comandante. No me gusta esto. ¿Por qué tan inesperadamente vuelve don Diego? ¿Y eso qué importa, licenciado? Los de la Vega son la familia más importante de California. Tal vez don Alejandro lo mandó llamar. Aunque así fuera, no hay de qué preocuparse. Si viene a darme pelea, yo lo arreglaré, como he arreglado a otros. Nada ni nadie me impedirá que sea el hombre más rico de toda California. El capitán monasterio lo verá dentro de un momento, don Diego. Muy bien, sargento. ¿Quiere ayudar a mi mozo con el equipaje? Sí, don Diego, sí. ¡A un lado, fuera! ¡Dejen paso! Sargento García. Ese es mi vecino, Nacho Torres. ¿Por qué motivo lo aprenden? ¿Quién sabe, don Diego? El comandante ordenó su arresto. Un momento. ¿Por qué traen ustedes a este hombre prisionero? Ayúdeme, señor alcalde. Soy inocente. ¿Cuáles son los cargos en su contra, don Nacho? Me acusan de ser un traidor. Mienten, señor alcalde. Tan solo me he rebelado contra la injusticia. Guardia, está prohibido hablar con este prisionero. Llévenlo adentro. Métanlo al calabozo. Pues protesto, capitán. Este hombre no es un criminal. Señor alcalde, este caso no es de incumbencia civil. El delito es de traición y está bajo la jurisdicción militar. ¿Es usted Diego de la Vega? A sus órdenes, comandante. Soy el capitán Enrique Sánchez Monasterio. Lamento haberlo molestado. Oh, no, comandante. Hablando con franqueza, me dio usted la oportunidad de terminar este capítulo. La influencia de la poesía árabe en la cultura española. ¿Lo ha leído usted? No, todavía no. Ah, entonces se lo prestaré cuando acabe de leerlo. Gracias, es usted muy amable. ¿Quiere ahora hacerme el favor de pasar a la comandancia? No será mucho lo que lo retenga. ¿Le dijo por qué ha regresado? Ahora lo averiguaré. Pero estoy seguro de que no tenemos nada que temer de ese petulante señorito. Vuelva a la posada. No conviene que nos vea juntos. ¿Qué haces, trepado allí? Tú, baja enseguida. Yo te enseñaré a espiarme. ¿Acaso no me oyes? ¿Qué estabas haciendo? Contesta. Oye, capital, perdone. Este hombre no puede contestarle, es sordomudo. ¿Quién es? El criado de don Diego de la Vega vino con él de España. ¿Y está seguro de que no puede oír? Oh, completamente. Mire esto. ¿Sabes, amigo? Tienes cara de tonto. Jueves igual que un zorrillo. Y tu padre... Tu padre era un viejo barbón. Siga con la inspección, sargento. Y hágala con mucho cuidado, ¿entiende? Siga adelante, sargento. Sé que estará ansioso de proseguir su camino. Sí, ha sido un día muy cansado. Por favor, llene esta breve declaración, si no es molestia. Su regreso ha sido un poco inesperado, ¿no es cierto? Los propósitos de su padre era que permaneciera en la universidad otro año, ¿no es así? Sí, pero yo decidí renunciar. Había exceso de ejercicio físico. Jóvenes esgrimistas. Imagínese, llegó a haber duelos entre varios estudiantes. ¿De veras? Este acero de Toledo es una maravilla. Oh, mil perdones, don Diego. Su padre nunca me perdonaría que algo le pasara a usted. El sargento García reporta que acaba de terminar la inspección, mi capitán. Conviene que no habrá encontrado contrabando. Los baúles y petacas solamente contienen libros. Y muy pesados. ¿Y qué debo hacer con esto, capitán? Llévelo a mi cuarto. Póngalo en su lugar. ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Váyase ya! Bueno, creo que debo irme ahora, comandante. Fue un placer conocerlo. Gracias, señor de la Vega. Bienvenido, don Diego. Juan, qué gusto de verte. ¿Estás pepito? Sí. ¿Cómo está mi padre? ¿Lo han cuidado bien? Así lo hemos hecho, don Diego. Juan, él es Bernardo. No puede hablar ni oír, pero daría la vida por mí. Dile dónde está mi cuarto. Sí, patrón. Padre. Hijo. Bienvenido a casa, hijo mío. Aquel niño que envía a España se ha convertido en todo un hombre. Diego, te he esperado con ansia. Hay mucho de qué hablar, pero eso puede esperar un poco. Ven, tu antiguo cuarto te espera. Los camperos suelen cantarla cuando vuelven a casa. Este piero necesita que lo afinen. ¿Es posible que no te interese cuanto acabo de contarte? Sí, en extremo, padre. Lamento esta situación tan desagradable. Desagradable, intolerable. Los rancheros pagan impuestos hasta el exceso. Los que no pueden pagar son arrojados a la cárcel. Los indios son arrancados de sus familias y usados como esclavos. Todo en beneficio de un solo hombre, el capitán monasterio. Ah, el caballero que me interrogó. Caballero. Es un malvado y un canalla. Si permanece en el poder, nuestro país marcha a la ruina. Debemos deshacernos de él. Por eso te he hecho volver. Alguien tiene que hacer algo. Tienes razón, padre. Ahora mismo redactaré una carta con todos los detalles y se la enviaré al gobernador. No le llegará. Los guardias de monasterio interceptan el correo en Monterrey. Nuestro vecino Nacho Torres se atrevió a protestar y esta mañana fue arrestado por traidor. Bueno, ¿y no han apelado a las autoridades civiles? De seguro tenemos derechos ante la ley. No hay más ley que monasterio. Trajo a un tinterillo desde la capital para dar aspecto legal a sus crímenes. Entonces no sé qué se puede hacer. ¿Pero cómo que no sabes pelear con él? Cálmate, padre. La fuerza es lo último a lo que hay que recurrir. Nunca esperé tal... tal conformidad de tu parte. Estás cansado, hijo mío. Ahora vete a dormir. Discutiremos esto mañana. Con tu permiso. Bernardo, acabo de hacer algo de lo que no me siento muy orgulloso. Convencí a mi padre de que soy un cobarde sin carácter. Pero si actuara abiertamente como él quiere, estaría en peligro su vida. Es mejor que actúe yo solo. No olvides lo que te dije esta mañana. Si no puedes vestir la piel de león, entonces vístela del zorro. Bueno, pues bien, de ahora en adelante seré el zorro. Te traje aquí para que conocieras a nuestro aliado. Igual que tú sabes guardar bien un secreto, Bernardo. Se llama Tornado. Un viejo pastor lo cuidó desde pequeño. Lo educó bien, ya verás. Tornado. Tornado. Ven acá. Ven. Ven. Ven, amigo. Ven. Eso es. Traje algo para ti. Te gustará mucho. Eso es. Hacía muchos años que no te veía. ¿Has olvidado las suertes que te enseñé? No. ¿No has olvidado nada? Veamos, a ver si es cierto. De rodillas, Tornado. De rodillas. De rodillas. De rodillas. Bravo, Tornado. Es extraordinario, ¿no, Bernardo? Nuestra segunda misión está cumplida. Y aún mi padre reconocería a este caballo. Tornado, hay grandes cosas que hacer juntos desde esta noche. Vámonos. Las diez de la noche y sereno, todo tranquilo. Sargento García. Asesor en mi capital. Tranquen las puertas y retire la guardia. Mantenga una patrulla alerta. Después de la última inspección, repórtese conmigo. Muy bien, mi comandante. Tranquen las puertas. ¿Cuánto más debemos esperar todavía? Una media hora. Para entonces todo el mundo estará aquí durmiendo. Suponga que no marche bien algo. Ya no se preocupe. Tiene usted más de vieja miedosa que de abogado. Y deja de estar paseando. Me pondrá nervioso a mí también. Mire, mejor espéreme en mi cuarto hasta que el sargento se reporte. Y ya serénese, por favor. Tiene usted más de vieja miedosa. Vaya, señor Torres. Veo que aún está usted aquí. Debe ser muy cómoda esta celda. Buenas noches. Que duerma bien. Bien. Buenas noches. Todos presentes y en orden, mi capitán. ¿Está el prisionero Torres seguro? Es un hombre peligroso, sargento. Y demasiado astuto. Acabo de verlo. Está encerrado en su celda. Excelente, sargento. Lo mencionaré a usted en mi reporte. Gracias, señor comandante. Váyase a dormir, sargento. Y déjame las llaves sobre mi escritorio. Gracias, capitán. Señor Torres. ¿Quién es usted? Un amigo. He venido a ayudarlo. Dios lo guarde, amigo. Pero ¿cómo va a ayudarme? Estoy encadenado como un animal. ¿Quién tiene las llaves? El sargento García. Le quitaré esa responsabilidad. Dentro de un momento tomará usted las llaves y soltará al prisionero. No sospechará nada ese hombre. ¿Qué no es usted, abogado? Le puede decir que ha revisado su caso y que encontró un error. Cuando él deje la celda, grite, dé la alarma. Yo voy a esperar la señal aquí. Ya está escrito en mi reporte. Fugitivo muerto cuando trataba de escapar. La, 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 la. Si dice usted una palabra, lo mato. ¿Qué quiere usted de mí? Las llaves. ¿Qué dice? Las de la celda del prisionero Torres. El comandante las tiene. Acabo de dejárselas de veras. Levántese. Al rincón. Ahí. Pero no va a matarme, ¿verdad? Si no se mueve, no. Aquí estaré detrás de usted. Le traigo buenas noticias, señor Torres. Vengo a dejarlo en libertad. Pero, ¿por qué me suelta ahora? Usted es el abogado que mandó prenderme. Me he dado cuenta de que los cargos que había contra usted eran falsos. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias por abrirnos la reja. Y será mejor que no grite. Señor Torres, no confío en él. Encadénelo a los barrotes. Y ahora, hay que amordazarlo. Tendremos que huir saltando el muro. Hay un caballo junto al árbol. Señor, ¿quién es usted? Un amigo del pueblo. El zorro. ¡Escape usted! ¡Sargento García! ¡Sargento García! ¡Sargento García! ¡Sargento García! Buena tirada a fondo contra la pared. Me gustaría poder hacerla. Por favor, entre en la celda, comandante. ¡Lanceros pronto! ¡El comandante está en peligro! ¿Quién es ese demonio, el mascarado? No lo sé. Se hace llamar el zorro. ¡Mire! ¡El zorro! ¡García! ¡Idiota! ¡Levante su espada y cené! No, no, no. No, señor. ¡Lanceros! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡A mí y todos! ¡No! ¡Vené! ¡No dejen que se escape el zorro! ¡A él pronto! ¡A los caballos, estúpidos! ¡No lo dejen escapar! ¡Oyen! ¡A los caballos! ¡Que no se escapen! ¡Abre las puertas! ¡Vaya a la misión de San Gabriel! El padre Felipe le dará asilo. No sé quién es usted, señor zorro, pero le debo la vida. Nunca lo olvidaré. ¡A los caballos! Sorrel, 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 sorrel. Sorrel, sorrel, sorrel.